¿Y qué está embarazada? ¿Qué pasaba? Como dice, yo he estado oyendo rumores por ahí, fíjate, dice que le da náuseas, que le duele la cabeza. Entonces, digo yo, una suposición de plan no está, digo yo. ¿Está qué? ¿Embarazada? ¿Y usted qué sabe? Digo yo. Dicen, mire, Chino es bien bruto para hablar, caso usted ya tuvo mujer que resulte embarazada como usted. ¿Usted no ha tenido ahí o yo? ¿Para qué? Pero bien, he visto. Pero Chino no es igual que esté su mujer ahí, o caso usted ya resultó su mujer embarazada. No. ¿Usted no ha tenido mujer que resulte embarazada? No, porque no. ¿Usted no sabe qué cosas van para embarazo? Es cierto, yo no sé. ¿Usted no puede tener hijos, seguro? Alá, 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 alá. ¿Ya tiene noche conmigo y aprobó? No, Chino, por más que intente, Chino no puede. Lo vimos una noche. No, como Chino. ¿Qué es Chino? ¿Usted no sabe? ¿Pues Chino? A tu mamá. ¿Yo ahorita estoy oyendo eso? Mire. Le digo a ella, asegura que yo no puedo, pero que quede que no noche conmigo a ver qué pasa. No, Chino, ¿cómo va a creer? ¿Y qué sabe usted de embarazo? ¿Usted no ha tenido acaso durante que la Glenn vivió con usted no resultó embarazada, Chino? No, no, pero yo no. ¿Cómo va a saber de embarazo, Chino? No, yo no, pero yo he visto. ¿Cómo va a haber Chino? Yo he visto que les provoca náusea, les provoca dolor de cabeza y no comen. Ay Dios. Por esa razón he dicho. ¿O sea que no puede tener hijos, Chino? Chino no puede tener hijos porque la Glenn se fue de ahí. La Glenn ya tenía un rato de estar separado cuando la Glenn resultó embarazada, Chino. No, no puede tener hijos, Chino, porque la Glenn ya tenía un hijo. Por eso te digo yo. Probemos. Probemos yo y vos. Probemos. Por más que intente, Chino. ¿Por qué no vos decís que ella está embarazada? Sí, por esa razón. Es chismoso, Chino. Ni más que yo digo que ahorita probemos, seguramente como si estoy embarazada. Usted quiere dar a saber que es hijo suyo. ¿Cómo va a creer? Ahí quiere para que la gente se quede callada porque usted no puede tener hijos. Seguramente. Ay Dios. No hombre. ¿Pero qué tiene si sí está embarazada porque te duele? Si sí está embarazada, ¿a qué le importa? Vaya. Pues. O seguramente él está enojado porque tal vez él quiere que yo ponga una suposición para que yo me meta con él. Y como si yo ya estoy embarazada para decir que es hijo de él. Para que la gente se quede callada. No, no importa. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa es que más claro que estoy pelado es decir, tengo celos por ti. Chino. Pero si está embarazada. No pues. Pero él así quiere dice. Porque no puede tener hijos. Habla con Huichu. Él quiere. Tiene deseo de tener un hijo chino pero lástima lo siento. Y tengo un tutocayo mira. No, pero Chino siempre ha dicho así. Chino siempre ha dicho que si está embarazada lo quiere y que sea así va chino. ¿Por qué no puede tener? Por eso te digo probemos una noche. Chino ya no se puede. Probemos una noche. Probemos una noche. Probemos. Y ahí atrás de cámara está el mero mero mira. Porque yo si estoy embarazada ya no se puede chino. Que estoy yo chino. Más bruta sos vos. ¿Cómo va a querer? Si estoy embarazada ni modo que me va a hacer otro. ¿Si? Si. Si. Chino no se puede. ¿Por qué que no se puede? Chino es. ¿Pero de quién creemos que es? Pues ya oíste el rumor. Ya es chino. No podes tener hijos chino. Hola chino. No podes. Probemos. Sos un. Sos uno igual como nos quedan ahí. Ah. Uno de esos. O sea que eso me crees a mi. Chino si. Uno de esos te dice agarra tu chino. Lo siento chino pero. O sea que vos me crees. Agarra tu. Te crees que te gustan los ojos. Lo siento chino pero. Usted quiere. Usted quiere. Usted quiere. No pero eso que sea morro. No. Mira y lo juega a ella porque le gusta. Ya vio. No hombre. Doña Vicente mire. O sea que porque no. Bueno si no puede tener hijos. Tal vez yo lo dejo estéril. Pues si o sea. Bueno como dice la María. Yo no sé. Mira. Mira. Mira la María dice. Mira la Glendi. Cuanto tiempo estuvo viviendo con él. Vamos a ver si resultó embarazada. Nomás ella se juega ahí. Resultó embarazada. La Glendi no es hijo suyo que está esperando chino. No es hijo suyo. No. Y este había dicho que sí. No. Por más que intente chino. No puede. Y por qué. Por qué decimos que yo intento y no puedo. Porque la Glendi. La Glendi estuvo ahí chino. La Glendi no resultó embarazada. Cuando ella estaba viviendo con usted chino. No resultó embarazada. Todo fue. Cuando ella se dejó con usted. Se fue para otro lado. Ella resultó embarazada. Y el hijo no es suyo chino. Por más que usted quiera saber que es hijo suyo. No es suyo chino. Vaya oye decirme. Pero no es para que se esté burlando ni nada. Vaya oye decirme. Es que no me estoy burlando porque él me anda diciendo que estoy embarazada. Dice mira. Dije si. ¿Por qué? Porque yo oí un rumor. Que. Y si estoy embarazada. Y va. Va. Si estás embarazada entonces. ¿Y quién es el papá entonces? El guicho. No entendemos. Animal. Animal sos vos wey. Porque es guicho. El guicho es el papá. No solamente el chino quiere que yo me meta con él. Para que yo. Si está embarazada es de guicho. Pues si. Seguramente él quiere. Póngame lo que quiere. Que yo le haga caso. Lo que pasa es chino. Que cuando. Mira pues. Lo que pasa es que cuando. La persona. Así pues. El hombre puede tener hijos. Pero. No importa si. Este. Solo con una vez. Y ya. Cuando la persona no puede tener. Por más que esté embarazada. Por más que esté embarazada. Ahí está el papá. Si es que esté embarazada. No tienen. No tienen hijos. Porque. Si no. Si estuviera el mío va. Pues si porque. Por supuesto que estoy yo wey. Wey. Entonces por qué andas diciendo ahí que. Que si. Aunque esté embarazada. Si la vas a querer. Y que. Porque él. Tiene un hijo. Seguramente. Si esa mañita. De tener vos. Pues no sé. Ahí es tu pedo. Si ella estuviera así. O sea. Yo obviamente. Me voy a acercar. O no. O sea. Que ahí. Me estás. Como queriendo. Sacar algo. Calopla. Que es tu pedo. Sí. Hombre. Mira. Le acabas de decir. Que aunque esté así. Siempre la vas a querer. Mejor si te da una oportunidad. Ella. Es que Chino. Dice que le gusta la María. Eso siempre lo ha dicho. Seguramente. Chino ahorita. Quiere que yo me voy a meter con él. Porque. Seguramente. Si yo estoy embarazada. Para saber que es hijo de él. Que o sea. Que. Él quiere andar diciendo. Que es de él. Pero como va a querer. Si él no puede tener. Y si yo ya estoy embarazada. Supongamos. Yo me meto con él. Obviamente. Los hijos de él. Va. Y el Chino. Quiere que yo. Le haga caso a él. Para él. Hacerse cargo. Pero no. Como va a querer Chino. O sea. Es de huicho. Pero vos crees. Que yo no puedo tener hijos. Es que mire. Mire. El Chino. Sabieron. Muchas pruebas. Que no se podía. Pero ahí sí sabe. Porque mire. Pues. Igual. Como les vuelvo a repetir. Yo igual. No sabía nada de Chino. Yo conozco al Chino. De ahí. De hace tiempo. Lo conozco así. De vista. Porque es su entenadito. Ah. Es primo. Es su sobrino. Porque. Vio con la. Con la chenta. Y también. Conocí al papá de él. También. Porque yo fui a visitar al papá de él. Porque mire otra. Hombre. Si él pudiera tener. Una vez. Resulta embarazada. Media vez. Para tener hijos. Pero. Solo. Lo que no sabía yo. De eso. De chino. Pues no sabía yo. Hasta ahorita. Que hice la maurita. Pues si chino. Porque. A vos. Te hicieron pruebas. ¿Cómo se llama? Para ver si tiene hijos. Para ver si puede tener hijos. Porque resultó. Que no. Resultó. Que no. Que no.